Hola, ya llegamos a Jolivo Studio Muy, 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 muy emocionada Porque aquí está Toy Story Land y yo nunca he venido Y ya estamos adentro de Jolivo Studio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 3, 2, 1 Bueno ahorita vamos para esta, está muy difícil Espérame La agarra Ay, te la agarra Yo Ay, papá, te imagino que el reposo te los agarre ¿Cómo te la agarra? Ah, no, no La puta no muerde ahí ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se me ha enseñado Buena gran amistad Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás No te olvidarás Yo no voy a dormir Ok Vamos, te pasamos Mentira, mentira Que fraude No No, dura un minuto Duró un minuto Y ya hicimos todo Storyland Ya la terminamos completamente Ay, me encantó Y simula la experiencia de hacer un juguete de Andy Brutal Que hasta los mismos trabajadores del parque te dicen juguete Qué culo Chao, chao Chao